Bueno, y hoy vamos a hablar de las alas de Daniela Ruiz Martina, pero no es un pájaro, sino que es una mujer que a través de un emprendimiento aprendió a volar. Después de una ruptura amorosa, pues recogió los pedazos de su corazón y lo que hizo fue emprender un negocio que es de apliques, de alas, enchompas y vestimentas que ahora mismo pues lo comparte aquello y cómo lo hace y no solamente su emprendimiento o las ventas, sino también cómo lo hace con otras mujeres que necesitan empoderarse. Conozca aquí su historia. Estas son las alas que me abrieron el mundo. ¿Cómo? Me permitieron volar, salir adelante con mis hijos y también en base a eso abro las alas y los corazones de otras mujeres que se atreven a soñar y a creer en sí mismas. Somos un grupo de mujeres artesanas, madres, que con nuestro arte, talento, color y amor por la vida trabajamos desde distintos espacios para producir art terapia, diría yo, porque no es una pieza de moda, es una armadura, me dicen ellas. Este es mi taller, mi espacio creativo. Hoy era una lavandería fea y hoy siento que es mi espacio feliz, tiene una pared verde que me inspira, tiene lucecitas, tiene plantitas. Estoy desde que regreso de dejar a mis hijos en treno y estoy aquí, hasta que me dan las 10 de la noche y es hora de ir a dormir. La vida de ser mamá, emprendedora, artesana, comunicadora, en redes, toma un montón de tiempo. Ahorita vamos a pegar unos cristales aquí para poder terminar este caballito. Primero se dibuja la chaqueta, después se fondea con blanco, luego se le da color, luego se le da luces y este es el último paso en donde ya estamos decorando con cristales a una jaqueta pintada a mano personalizada de un cachorro. ¿Por qué no hacemos una para ti? Una Frida Catrina. Increíble. ¿Sí te gusta la Frida? Por supuesto. Pero nunca su Frida. Jamás. Ya, pues entonces hagamos, cerremos esta y hagamos una para ti. Ya, hermoso. Otra técnica. Bueno, vamos a hacer tu chaqueta. Tú me decías que hay un tangible, que es la chompa, que es lo que reciben las mujeres, tus clientes que vienen, y otro. Un intangible, ¿qué es ese? Mi amor, mi dedicación, mi tiempo, mi escucha, el acompañamiento en el que tenemos en nuestra comunidad. Mi contenido nunca dice, vendo chompas, ni vendo alas, ni vendo fridas, ni vendo nada. Lo que dices, ámate, respétate, valorate, eres capaz de lograrlo todo. Y ese es el compromiso que tengo con el de arriba y con todas ustedes. Y hoy, a través de mí, este emprendimiento que tiene un fin social, es el que me permite darte comer a mis hijos y también permite a otras mujeres salir adelante desde sus casas haciendo su arte. Y es el que me permite hablarles hoy aquí y decirles que todo lo que tú quieras lograr en la vida se puede hacer si es que te comprometes contigo mismo. Esto es amor puro. Al principio fueron las Manuelas en el Buijo Histórico, que las llevo en el alma, y esas fueron mis principales guerreras. Y después estuvo la Gladys en Entre Ríos, frente a mi taller, donde tenía mi local. Y ahora que me mudé a Quito, está la Susy de Anita y Génesis en Armeniatex, que es el lugar en donde se confeccionan los detalles que pasan por máquina. Les agradezco el cariño, la paciencia, porque es que vengo corriendo. ¡Ay, ahorita necesito! Porque la cliente tiene que salir. Pero esto lo hacemos desde el amor, lo hacemos para sacar adelante nuestros sueños por nuestros hijos. Y principalmente porque ya entendimos que una mujer nació con alas y nadie más puede cortarlas. Pero aparte de eso, Dani, entiendo que tienes otros dos colaboradores por ahí. Los más importantes de todos. Vamos a ver qué están haciendo, porque todos trabajamos contra el reloj en Amazonas. Vamos a ver qué están haciendo. Vamos, vamos. Bernie, esos dos colaboradores son muy especiales porque además dan cuenta de que este emprendimiento no solamente ha sido un éxito en lo económico, no solamente ha servido para empoderar a muchísimas mujeres, sino que también ha dejado una lección de vida de familia a sus hijos, que han entendido lo importante que es la independencia, lo importante que es apostarle a lo que uno quiere. Y ellos participan a veces, nos decías, a pesar de que son muy chiquitos, entienden todo lo que su mamá hizo y lo que esto significa. Así, para ellos incluso es un honor acompañar a su mamá en este camino y lo hacen de distintas maneras. Primordialmente ya en la parte del empaque, aquí están empacando unas chompas que ya se van a sus clientas y cada uno tiene un rol ahora. Joaquín, ¿cuántos años tienes, Joaquín? Nueve. Joaquín, que tiene nueve años, escribe unas tarjetitas que llegan a las clientas. Yo quisiera que me leas, Joaquín, esta de acá, a ver qué dice. Gracias por poner tu granito de arena para cumplir este gran sueño. Qué lindo, miren. Eso es escrito por él. Eso es escrito por él, con su puño y letra para las mujeres a las que su mamá va a llegar. Gracias por impulsar nuestro sueño, gracias por impulsar este gran vuelo y así, bueno, ahora vamos con Julieta, que ella en cambio arma las cajas, estas cajitas que ustedes ven aquí, que son donde van las chompas. Esta es más o menos la función que ellos tienen. Su mamá a veces les permite también pintar uno que otro tracito de las chompas, pero ese me dicen que es realmente ya la excepción, ya la parte, a ver, esa es la parte más divertida. La parte más divertida es pintar. Esa es la parte más divertida, dice Joaquín. Lo tiene clarísimo, pero bueno, chicas, ¿por qué queríamos enseñarles esto? Y es porque Daniela me decía una cosa, realmente cuando yo comparto este momento en mi emprendimiento con mis hijos es cuando todo me hace sentido. Y por eso queríamos aterrizar por acá, porque justamente, Dani, yo quisiera que tú les cuentes a las chicas, a todos los que nos están viendo, tú me decías que las mujeres tenemos que estar bien para poder educar a nuestros hijos también bien. Así es, la salud emocional es prioritaria y tú tienes que ser tu prioridad, tus hijos solamente van a estar bien si tú estás plena y en paz. Y hoy tenemos dificultades económicas, pero tenemos mucha paz y mucho amor en nuestro hogar y así salimos adelante, nos sentimos más fuertes y más sólidos cada día. Somos un solo equipo, mamás felices, crían niños felices. Los escucho, chicas. No sé si Daniela nos está escuchando. Sí, ahorita les voy a escuchar, Daniela. Me avisas. Ahí está, ya conectada. Ahí está. Daniela, te saluda Martina Vera y Carolina Mela. Primero, decirte gracias, porque de verdad me parece que eres un ejemplo enorme, enorme, enorme para otras mujeres. Las madres en este país, se cargan este país al hombro realmente, son unas guerreras, muchísimas veces lo hacen solas. Y sé que la situación de la que saliste no fue la más amena de todas, pero lo hiciste con mucha fuerza y los resultados están a la vista no solo en tu emprendimiento, sino también en las caras de tus hijos. Y esa era mi pregunta. ¿Qué es lo que has aprendido de tus hijos que han sido tus grandes compañeros en este proceso? Creo que nosotras las mamás pensamos que nuestros hijos son mucho más débiles de lo que en realidad son. Ellos fueron mi fortaleza. Joaquín me levantó de la depresión y me dijo, mamá, ¿te acuerdas la historia del Titanic? Pues nos estamos hundiendo, tú eres el capitán de este barco y yo ya no puedo con este iceberg que estamos enfrentando. Me sacó la ropa de todos los colores y me metió a la ducha y me vistió, pero literal, fucsia, naranja con rojo. Y fue su forma de decirme, basta ya mamá, basta ya. Y han sido tan sororos, tan amigos, tan compañeros, que han entendido que aunque nuestra realidad económica cambió, también cambió nuestra realidad vivencial. Hoy vivimos en paz, en tranquilidad y sin temor de que alguien pueda violentarnos de cualquier forma, porque las mujeres en el Ecuador 6 de 10 son violentadas. Así es, Daniela, y tú dijiste también algo muy lindo en el informe y es que todas las mujeres hemos nacido con alas y que nadie tiene que cortarlas. Ahora, a través de este emprendimiento que tú tienes, ¿puedes contarnos una breve anécdota o historia de alguien que, de una de esas mujeres con las que compartiste una de estas prendas y que ha marcado realmente tu vida y te ha dado ese impulso para seguir? Gracias, Daniela. Hay que pensar las cosas con toda la calma, porque no quiero que se equivoquen. Y ya el aprendizaje que uno tuvo y los lastimados que uno tiene, tienen que servir de experiencia para que otras puedan transitar por ese mismo camino, pero con más facilidad. Y ya me decía, no te imaginas la cantidad de tiempo que, perdón, que la cantidad de tiempo que yo dedico a hacer estas chompas a mano, pero creo que más es el que dedico a escuchar. Ni siquiera a tratar de, con la experiencia, decir lo que mujeres tienen que escuchar, sino a ser escuchadas. Así es. ¿Cuántas necesitas ser escuchadas? Qué emoción, qué necesario. La escucho, chicas. Bernie, Dani, perdón, los tiempos en la tele son tiranos y en estos casos uno siempre se queda con muchas preguntas adentro. Lo que haces es increíble. Quiero pedirles solo dos cosas para cerrar. La primera, que nos recuerden cómo te puede encontrar la gente, cómo puede encontrar tu emprendimiento. Y la segunda, quisiera que Joaquín nos diga, él, él, ¿qué es lo que más orgulloso lo hace de su madre? Yo creo que Joaquín y Julieta quieren hablar, porque Juli está pidiendo. Ah, Juli también quiere. Yo pensé que Juli estaba cholada, si Juli quiere también. Juli, ah, Juli. Juli, ¿qué es lo que más orgullosa te hace sentir de tu mamá? Allá, pero a la cámara. Que por fin salió de lo que estaba, de los problemas, salió y creó Amazonas, se levantó del armario y se limpió. Ay, qué hermosa. Qué lindo. Por último, lo que Marti te preguntó, ¿cómo te pueden encontrar, Dani? Arroba Amazonas.ecu, Dios les pague por darnos una mano. Bueno, de esta forma sacamos adelante a mis dos hijos y a siete otras mujeres que trabajan desde sus hogares o desde los talleres para poder crear Amazonas. Somos un colectivo de artesanas, cada una con su arte, su color y su dolor, van plasmando estas prendas para que juntas podamos sanar a nuestra sociedad. Creo que el trabajo comienza desde nosotros, no todo viene de lo público. Gracias. La sociedad civil tiene la obligación de hacer conciencia de que la violencia que vivimos no puede continuar. Gracias, Dani. Gracias, chicas. Gracias, por eso regresamos de estudio. Muchísimas gracias.